Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada Preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada Preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada Preparada para ti Preparada para ti Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven y ven en pos de mi Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba De Cristo es la voz que yo escuchaba Del Espíritu Consolado Luego tú estarás aquí en el cielo Donde tengo una morada Preparada para ti Aleluya Una voz me dijo desde el cielo Ven y ven y ven en pos de mi Ora, 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 no desmayes Canta, canta, canta para mí De Cristo es la voz que yo escuchaba Aleluya Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos En señal de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ¡Aleluya! Llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Gracias, Cristo. Thank you, Jesus. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Aleluya. Tan cerca de ti, tan cerca de ti. Que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale. Háblale si quieres al oído. Cuéntale las cosas que hay en ti. Tan cerca de ti. Tan cerca de ti. Tan cerca de ti. Tan cerca de ti. Hazle un compañero espiritual. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Siéntale a tu lado caminando. Amor. Amor. Mírale por fe cerca de ti. Muchos ciegos hay. ¿Por qué no le ves? Ciegos de ceguera espiritual. Mírale por luar. Con mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Con mis labios y mi vida te alabo bendito Señor Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí Porque tú has sido precioso para mí, te alabo bendito Señor Con mis labios y mi vida te alabo Señor, te alabo Señor Aleluya Alabarte para mí es cosa grande Adorarte para mí es algo grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Oh alma mía, alabo bendito Señor Oh alma mía, alabo bendito Señor Oh alma mía, alabo bendito Señor En espíritu y en verdad Aleluya Alabarte para mí es como el agua Que si dejo de tomarla me desmayo Adorarte para mí, Jesús amado Es el gozo y la alegría de mi vida Oh alma mía, alabar Yo amo en el espíritu y en verdad Aleluya! 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 Alabarte para mí es algo grande Adorarte para mí es cosa grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Oh alma mía, alabar Yo amo en el espíritu y en verdad Aleluya! Oh alma mía, alabarte para mí es cosa grande Adorarte para mí es algo grande Alabarte para mí, oh Dios amado Es la fuerza de mi alma y de mi ser Aleluya! 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 Desciende, desciende ahora, llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora, llena mi corazón Desciende, desciende que espero mi salvador Tu bendición, desciende, desciende ahora Llena mi corazón, desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero mi salvador Tu bendición Aleluya Desciende, desciende que espero mi salvador Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Desciende, desciende ahora Desciende, desciende que espero mi salvador Tu bendición Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Llena mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero mi salvador Cuerva Tu bendición Desciende, desciende que espero mi salvador Tu bendición Llega mi corazón Desciende, desciende que mi alma Tiene sed de tu amor Desciende, desciende ahora Llena mi corazón Desciende, desciende que espero